¡Es tiempo para vender! ¡Diverente! ¡Oye! Bienvenido al episodio número 71 del Vende a Diferente Podcast. Soy Chris Paine, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 70. Y si te gusta el contenido, por favor, chicos, pueden dejarme una calificación y comentario en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera, podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, lo más importante, cambiar su vida. ¡Listo! Entonces, les cuento algo diferente, ¿ok? Las personas que escuchan este podcast, pues, saben que siempre tengo invitados. Pero, a veces, a mí me gusta grabar un episodio solo, ¿ok? Porque hay algunos temas que yo amo en las ventas, ¿ok? Las personas que me conocen bien, ¿ok? Saben que yo hablo mucho de cómo construir propuestas comerciales ganadoras. ¿Ok? Entonces, en este episodio, chicos, yo no tengo un invitado. El invitado es Chris Payne. Y vamos a hablar de la receta de una propuesta comercial irresistible. Es decir, ¿cómo construir una propuesta comercial que tal vez nuestros clientes quieren comer? ¡Es tan rico! ¡Se ve tan delicioso! ¿Cuáles son los ingredientes que tenemos que incluir dentro de esta propuesta comercial? Y específicamente, hay seis puntos que voy a compartir con ustedes hoy, ¿ok? Seis ingredientes, seis tips, seis secretos. Pueden decir lo que quieren. Pero, estos seis puntos definitivamente van a cambiar tu vida en la manera en que estás haciendo propuestas comerciales, ¿ok? Entonces, antes de hablar de estos seis puntos específicos, les cuento un poquito de mi historia en cómo llegué a ser un profesional en las propuestas. Especialmente en las propuestas, no solamente en las ventas, porque ustedes saben que yo he estado trabajando en ventas toda mi vida. Pero había un momento cuando yo llegué a aprender más de cómo hacer propuestas comerciales ganadoras, ¿ok? Entonces, les cuento que en mi primer trabajo yo tenía que hacer propuestas. Esto fue en 2005, cuando yo estaba trabajando con una empresa de construcción. Pero yo nunca he tenido experiencia en cómo hacer una propuesta ganadora. Lo que yo estaba haciendo fue más o menos cotizaciones, ¿ok? Cada propuesta fue lo mismo, hablando de la empresa, un poquito del producto, y luego el precio. Y yo estaba cerrando algunas ventas, pero yo sé que esas propuestas no tenían mucho impacto, ¿ok? Luego yo fui a Nueva York, yo estaba con Citibank, esto pasó en 2006, 2007. El momento de aprender más de las propuestas pasó en 2008, ¿ok? Después de terminar mi contrato en Citibank en Nueva York, me morí a Londres, ¿ok? En Londres, en Inglaterra, y yo empecé a trabajar con dos firmas de abogados grandes, ¿ok? Hay muchas firmas de abogados en Londres, y yo estaba trabajando con dos firmas dentro del top 50. Entonces, esas son firmas grandes. Y trabajando ahí en ambos, yo estaba recibiendo entrenamiento específico en cómo construir una propuesta. Porque yo estaba haciendo propuestas cada día en estos firmas de abogados. A veces tres propuestas por día, ¿ok? Vendiendo los servicios de derecho que ellos estaban ofreciendo, ¿ok? Y eso fue para montos muy grandes. Y cuando estamos vendiendo una solución, ¿ok? Que vale un montón de plata, a varios tomadores, dos decisiones en el mundo business to business, ¿ok? Tenemos que aprender cómo construir una propuesta diferente. ¿Ok? Siempre yo digo a mis clientes, ¿ok? Es complicado estar enfrente de todos los tomadores, las decisiones, ¿ok? En cada escenario. Es ideal, pero es complicado. Y a veces no logramos estar enfrente de todo el mundo. Pero nuestra propuesta, sí, nuestra propuesta puede estar enfrente de todos. Entonces, cuando nuestra propuesta está ahí, enfrente de alguien con mucha influencia, mucho poder en tomar una decisión, y no logramos tener un riñón con esta persona, la propuesta tiene que transmitir el valor a esta persona. ¿Ok? Entonces, no es un caso de, de nuevo, ¿quiénes somos? Solución. Precio. Porque el problema aquí, si yo tengo cuatro propuestas, cada propuesta se ve igual. ¿Quiénes somos? Solución. Precio. ¿Quiénes somos? Solución. Precio. ¿Quiénes somos? Solución. Precio. Solamente tengo un punto de diferenciación. Y es el precio. Y no queremos competir por precio. Nunca. ¿Ok? Queremos transmitir el valor de nuestra solución y justificar el precio que estamos pidiendo. Con el valor. ¿Ok? Que está dentro de la propuesta que hemos transmitido dentro de las conversaciones con los clientes. Entonces, eso es exactamente lo que yo estaba haciendo. Trabajando en Londres. Y estaba logrando éxito. Pero cuando yo regresé a Australia, yo empecé a trabajar con una firma de ingeniería y construcción grande. Y este fue el momento cuando yo vi el impacto de esta metodología, de plantear una metodología dentro de cada propuesta. Y hacer propuestas personalizadas a la medida. Incluso, cuando yo estaba con esta empresa en Australia, se llama Parsons Brinkhoff. Ahora se llama Wally Smith Parsons. Ellos me enviaron a Sydney. Y yo hice una semana de entrenamiento con Shipley Associates. Quien es la empresa más grande del mundo de entrenamiento en cómo construir propuestas ganadoras. Incluso, yo estaba con un mentor mío, Jeremy Pollard. Estaba ahí sentado como en la sala de capacitación. Como, wow, este tipo es increíble. Yo quiero ser como él. Y de verdad, pues, ahora yo soy, yo tengo una trayectoria un poquito similar a Jeremy. Y estoy aquí ahora en América Latina, ayudando a personas a mejorar sus ventas e incluso, pues, sus propuestas comerciales. Ok. Y yo empecé a implementar esta metodología en Parsons Brinkhoff. Y en solamente tres años, ok, yo empecé su tasa de cierre, número de propuestas, de 23% a 42% en la parte de transporte, donde yo estaba trabajando en el sector de transporte. Es decir, yo estaba haciendo propuestas para construir puentes, túneles, autopistas. Y yo empecé su tasa de cierre por contrato previsto de 20, perdón, 35% a 62%. Ok, este fue dentro de una industria de autocompetencia. Muchas empresas también estaban compitiendo para trabajar en esos proyectos. Y estoy hablando de contratos de millones de dólares, chicos. Entonces, subía las tasas de cierre tanto, cuando estábamos hablando de contratos de millones de dólares, obviamente tiene un impacto gigante en la empresa. Y después de tres años, ok, yo estaba buscando algo diferente en la vida. Y eso es cuando encontré la oportunidad de terminar mi MBA. Yo estaba estudiando mi MBA y mi universidad me dijo, Chris, pues, tú puedes terminar tu MBA en Colombia. Tenemos un convenio con Universidad e AFIT en Medellín. Entonces, yo fui a Medellín, terminé mi MBA y empecé a trabajar aquí en Bogotá con una firma de logística. Y con ellos, yo estaba implementando de nuevo esta metodología. Y fue increíble el impacto, chicos. Ok. Es decir, usando esta metodología en Australia, Estados Unidos o Inglaterra, es como pescar. Ok. Pescar con los mejores equipos en el mejor lugar del río o mar, donde hay muchos peces. Entonces, obviamente, vas a atrapar a muchos. Pero, implementando esta metodología en América Latina, es como pescar con dinamita. Ok. Es una ventaja injusta a veces. Ok. Y vamos a tener un impacto increíble. Atrapar a muchos peces. Es decir, ok. Entonces, eso es parte de lo que voy a compartir con ustedes ya. Ok. Es la receta de una propuesta comercial irresistible. Entonces, arrancamos. Arrancamos con punto número uno. Ok. De los seis puntos. Recuerden, seis puntos. Punto número uno es, adoba tu propuesta por dos horas con condimentos de diferenciación. Diferenciación. Entonces, hay muchas maneras en que podemos diferenciar nuestra propuesta que no depende de precio. Ok. Tiempo de entrega. Por ejemplo. Ok. En este momento estoy usando un micrófono. Se llama un blue jet. Y cuando yo estaba comenzando con mi podcast en 2020 en marzo, cuando empezó la pandemia, yo pensé, pues, si voy a hacer este podcast bien, yo necesito un micrófono muy bueno. Y yo estaba buscando, haciendo mi research. Y yo encontré esto. Yo pensé, ok, eso es lo que yo quiero, el Blue Yeti. Y lo encontré con un descuento de 40%. Y yo pensé, perfecto, aquí está mi micrófono. Es también de descuento de 40%. Yo fui a comprarlo. Y antes de hacer clic en pagar, salió tiempo de entrega, 4 o 5 semanas. Y yo pensé, pues, yo no voy a esperar 4 o 5 semanas para recibir este micrófono. Lo necesito ya, porque ya estoy haciendo mis grabaciones. Yo fui a Amazon, pagué precio full para recibirlo en dos días. Es decir, yo pagué 40% más para recibirlo rápido. De repente, el precio no era tan importante. Ok, porque para mí, en ese escenario, el tiempo de entrega fue más importante. Entonces, esas son cosas que tenemos que identificar en las conversaciones con nuestros clientes. Ok. Y después de identificarlos, plantear esos puntos dentro de la propuesta. Ok. No solamente el tiempo de entrega. Estoy hablando de tamaño de nuestro portafolio, de mayor seguridad. Tal vez tenemos una garantía. Ok. Si somos especialistas en un nicho, mostrar toda la experiencia y diseñar que tenemos, gracias a ser especialistas en un nicho. Ok. La gente quiere trabajar con los especialistas. Si yo tengo un problema con mi rodilla, no voy a ir a un médico general. Ok. Voy a ir a un autopedista. Porque yo sé que él está mirando rodillas cada día. Voy a pagar a este autopedista más. Porque yo sé que él tiene conocimiento específico. Ok. Tal vez tenemos maneras para asegurar resultados para nuestros clientes. Mostrar que van a recibir un retorno sobre la inversión. Tal vez tenemos personas con mucha experiencia dentro de nuestro equipo laboral que van a estar trabajando en algunos proyectos. Esas personas pueden ser puntos de diferenciación. Tal vez tenemos algunas certificaciones específicas. Con nuestra solución, tal vez estamos dando un impacto social o ambiental. Tenemos premios o reconocimientos. Tenemos infraestructura o tecnología que la competencia no tiene. Podemos hablar más de esta tecnología y mostrar que con nuestros procesos, podemos producir tal producto o tantas unidades de un producto en menos tiempo. Ok. Si el cliente va a recibirlo rápido, pueden mejorar sus propios costos de operaciones. Pueden mejorar las relaciones actuales que tienen con sus clientes. Tener clientes más felices que van a pasarlas más referidos. O darles más negocios. Es decir, recompras. O darles de servicio. Hay muchas personas que quieren una respuesta. ¡Ya! 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 Si podemos hacer esto, la gente va a pagar más. Ok. Una vez yo tenía un contador. Y ella, o contadora. Ok. Ella solamente estaba contestando durante la semana. Ella me dijo, Chris, fin de semana. Yo no trabajo. Pero durante un sábado, durante un domingo, si yo tengo algo de gente y yo necesito una respuesta por parte de ella, yo necesito una respuesta ya. Yo no puedo esperar hasta el lunes. O si el lunes es festivo, un martes. Ahora tengo un nuevo contador. Y mi nuevo contador me contesta en cualquier momento. Anoche fue un domingo. Mi contador me estaba contestando. Y yo pago más. Presencia geográfica puede ser uno. Ok. Si tenemos aliados en otros países. Si tenemos oficinas en otros países. Nuestros clientes, tal vez, si son internacionales, quieren trabajar con personas que pueden atenderlos en varias regiones del mundo. Ok. Capacitaciones adicionales. Alianzas estratégicas que tenemos. Nosotros tenemos integraciones. Ok. Mostrar que es fácil integrar nuestra solución con las operaciones actuales que el cliente tiene. Mira, hay muchas maneras en que podemos diferenciar nuestra oferta. Ok. Tenemos que revisar todos los puntos que tenemos. Y empezar a meter esos puntos de diferenciación dentro de la propuesta comercial. Chicos. Entonces, esto es número uno. Ahora, número dos. Cortar tus párrafos largos de texto en infografías y ayudas visuales. Nadie le gusta una propuesta llena de texto. Ok. Nadie. Es lo peor. Si yo recibo una propuesta llena de texto, voy a pasar todo por encima. Solamente para ver el precio. Y si esto pasa, divina. Estamos compitiendo por precio de nuevo. Que no queremos hacer esto. Tenemos que meter gráficos, infografías. Ok. Imágenes, fotos. Dentro de nuestras propuestas. Y cuando vamos a hacer esto, tenemos que agregar capciones. Ok. No solamente plantear una foto ahí sin explicarlo. Por favor. Y tampoco una foto diciendo nuestro producto. Tampoco. Ok. Queremos contextualizar por qué esas fotos están ahí. Si estoy mirando una infografías. Si estoy mirando una infografía, yo quiero entender qué significa esta infografía para mí. Es importante para mí saber en este momento con respecto de lo que yo quiero. Entonces, siempre tenemos que plantear la infografía. Entonces, siempre tenemos que contextualizar las fotos. No solamente plantear una foto ahí sin explicado. Ok. Vamos a plantear la foto. Esta va a llamar la atención. Plantear la infografía va a llamar la atención. Y en la caption. Ok. Ilustración 4.1, 4.2. Vamos a explicar por qué esta foto, este gráfico es importante. Ok. Entonces, ese es el número dos. Ahora, número tres. Agrega media tasa de urgencia. Ok. Urgencia. Esa es una palabra bien importante. Urgencia. Porque hay gente que dice, pues me parece interesante, pero en este momento no es una prioridad para nosotros. Ok. Tenemos que identificar temprano en la conversación con el cliente, por qué esto puede ser una prioridad. Ok. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer nada? Yo hago la pregunta a mi cliente. Ok. ¿Cuándo quieres comenzar con este entrenamiento? El cliente puede decir, Chris, pues tenemos que comenzar a la más tarde, el final de septiembre. Y yo digo, ¿y por qué el final de septiembre? ¿Qué pasa si empecemos después? ¿Qué pasa si ustedes deciden que quisieran comenzar al final de octubre o incluso en noviembre? Y luego el cliente va a empezar a decir, no, es que ya estamos pidiendo muchas oportunidades. Nuestra tasa de cierre es muy bajo. Tenemos muy buenos contactos. Ok. Leads. Pero no podemos lograr agendar citas con ellos. Y si seguimos así, ok, vamos a seguir pidiendo participación en el mercado y no vamos a lograr nuestra meta de este año. Entonces yo digo, listo, perfecto. Entonces hagámoslo en septiembre. Esas son las fechas que podemos hacer. Entonces cuando llegue al final de septiembre y el cliente aún no ha tomado una sesión, ahora yo puedo decir, pues, ¿qué están pensando ahora? Porque yo sé que usted dijo a mí que actualmente tasa de cierre es muy bajo. Que actualmente es complicado agendar citas con tu lista. Que actualmente no están calificando bien los leads. Y si ustedes siguen así, van a seguir pidiendo participación en el mercado y no van a lograr su meta de este año. Entonces yo sé que esto es un problema. No pueden hacer esto. Entonces, ¿qué está pasando? Hagámoslo. Ok. Necesitamos esa información para generar agencia. Tiempo de respuesta. Ok. Return of the Inversion. ¿Cuándo el cliente va a recibir Return of the Inversion? ¿Cuándo el cliente va a reducir costos operacionales? Si podemos identificar que un cliente actualmente está pagando, no sé, 30 mil dólares mensuales en costos operacionales. Tenemos una solución para ahorrarles a un 50% de esto. Ok. Entonces ir a 30 mil a 15 mil. Y nuestra solución solamente vale 5 mil dólares cada mes. Y el cliente aún no está tomando decisión. Podemos decir, mira. Ok. Yo entiendo que hay procesos. Pero usted dijo a mí que actualmente están pagando 30 mil dólares por mes. Ok. Tenemos una solución que va a ahorrar ustedes 50%. Decía, ustedes después de empezar a trabajar con nosotros, solamente van a pagar 15 mil dólares en costos operacionales. Nuestro, Susan vale 5 mil dólares. Entonces, al fin van a estar pagando 20 mil dólares. Ustedes van a ahorrar 10 mil dólares cada mes. Ok. Entonces, cada mes que siguen esperando tomar una decisión. Ustedes van a estar perdiendo 10 mil dólares. ¿Está bien contigo pedir 10 mil dólares por mes? ¿Y seguir perdiendo 10 mil dólares por mes? Entonces, les cuento que cualquier dueño, cualquier CEO de una empresa no va a estar feliz con esto. De nuevo, esto va a generar agencia, chicos. Entonces, tenemos que identificar estas medidas. Cómo estamos entregando valor. Ok. Y cuantificar este valor en frente del cliente. Ok. ¿Listo? Número 4. Usar adherencia para generar confianza. En muchas conferencias que yo hago, hay una conferencia específica que yo hago, se llama El valor tangible. Y yo hago una pregunta a toda la audiencia. Y yo digo, levanta la mano si actualmente estás incluyendo evidencia en tus propuestas comerciales. Es decir, casos de éxito o testimonios. Entonces, por favor, levanta la mano si actualmente estás incluyendo casos de éxito y testimonios dentro de sus propuestas comerciales. Y si enfrente de una audiencia de, no sé, mil personas, tal vez 15%, 15% de las personas tienen sus manos arriba en este momento. Entonces, yo digo, ok. Más o menos 15% de ustedes están haciendo esto. Ok. De una auditoria de mil personas. Y luego, yo digo, ahora, levanta la mano si actualmente tienes clientes satisfechos. Y todo el mundo con su mano arriba. Sí, Chris, tenemos clientes satisfechos. Claro que sí. Y luego yo digo, pues, todos ustedes tienen clientes satisfechos. Pero solamente 15% de ustedes están hablando de esos clientes satisfechos dentro de sus propuestas comerciales que están entregando a clientes potenciales. Chicos, esto está loco. Ustedes están pidiendo uno para tener gigante de nuevo. Ok. Es complicado estar enfrente de todos y todas las decisiones. Pero tu propuesta sí puede estar enfrente de todos. Entonces, cuando tu propuesta está enfrente de alguien que no te conoce, esta persona necesita más confianza. Y va a recibir confianza una parte grande a través de lo que estamos incluyendo dentro de los casos de éxito y los testimonios. Ok. Ahora, número cinco. Es importante. Es nuevo. Es es novedoso. Es diferente. Complementar una propuesta física con una propuesta en video. Ok. Ustedes saben, hoy en día la gente no le gusta leer tantos. Por eso que en este momento estás escuchando un podcast. Ok. Y si estás escuchando un podcast, probablemente escuchas audiolibros también. A mí, yo escucho audiolibros. Me gusta cuando estoy cocinando, cuando estoy haciendo otras cosas en el apartamento, yendo al gimnasio. Pero también me gusta leer libros físicos. Y es lo mismo con propuestas. Ok. La gente no le gusta leer una propuesta completa. Ok. Y si están acostumbrados a recibir propuestas terribles. Ok. Tal vez ustedes pueden hacer una muy buena propuesta. Llena de información importante. Los puntos de diferenciación. Los gráficos. Pero solamente van a pasar todo por encima para ver el precio. Entonces, lo que podemos hacer es usar tecnología. Ok. Hay Loom. Loom es muy bueno. Ok. Es una plataforma donde podemos grabar una captura de la pantalla de nuestro computador. Y enviar este video a nuestro cliente. Entonces, podemos, pues, nuestro carro va a aparecer un ciclo en la esquina. Y estamos ahí explicando la propuesta. Ok. Eso es algo diferente. Podemos usar Nordrisa. Nordrisa es una aplicación para hacer propuestas interactivas. O podemos usar, chicos, una de las plataformas de comunicación más populares del mundo. Probablemente es la más popular. Se llama WhatsApp. Ok. De grabar un video en WhatsApp y enviar este video al cliente. Y es muy sencillo. Es un video de un minuto, un minuto y medio. Vamos a enviar la propuesta física. Ok. Tal vez por correo electrónico. Y luego vamos a complementar esta propuesta física con un video cortico donde estamos destacando los puntos importantes de la propuesta. Entonces, cuando el cliente abre la propuesta, va a estar pendiente de lo que estábamos mencionando dentro del video. Entonces, una estructura muy buena para hacer este video puede ser interrupción. Ok. General, hablar de necesidad, un resultado. Hablar de la solución. Mencionar evidencia. Y llamar a la acción. Entonces, les doy un ejemplo de un típico, una propuesta en video que yo haría. Entonces, si yo tengo una reunión con alguien que se llama Pedro, luego yo mando la propuesta física a Pedro, luego después de enviar la propuesta por correo electrónico, yo puedo enviar un video diciendo algo así. Entonces, hola Pedro, un gusto conocerte ayer. Te cuento que acabo de enviarte la propuesta. Está enfocado en las tres necesidades principales que identificamos en la reunión. Ok. Que ustedes no están agendando citas. Que siempre están enfrentando objeciones de precio. Y que tienen una tasa de cierre muy bajo de propuestas. Ok. El enfoque en nosotros es aumentar este número de citas que están agendando. Enfrentar obviamente la opción de precio y no dar descuentos. Y aumentar tasa de cierre. Ok. Dentro de propuesta, puedes ver cómo vamos a atender estos retos dentro de cada módulo. Específicamente prospección, negociación, la propuesta perfecta. Y también creo que te envié. Hay varios links a clientes actuales que ya están logrando muy buenos resultados gracias a este método. Y entonces te invito a ver los videos listo. Entonces, muchas gracias nuevo. Y nos vemos la próxima semana el martes a las nueve. Chao. Ok. Esto. Esto es algo sencillo que va a complementar la propuesta que ya envié. Ok. Y finalmente terminamos con número seis. Y eso es tal vez un bonus tip que voy a dar a ustedes. Y es, son los cuatro atributos de una propuesta comercial de impacto. Entonces, decía, cada propuesta que ustedes van a enviar después de escuchar este podcast, va a tener estos cuatro atributos. Necesidades, resultados, solución y evidencia. Ok. De nuevo. Necesidades, resultados, solución y evidencia. No vamos a comenzar la propuesta con quiénes somos, por favor. Porque si vamos a enviar una propuesta, eso significa que ya hemos tenido una conversación con el cliente. El cliente ya sabe quiénes somos. Entonces, ¿por qué vamos a comenzar la propuesta de nuevo con quiénes somos? El cliente está interesado en sus problemas que tiene pero no quiere y sus resultados que quiere pero no tiene todavía. Entonces, vamos a comenzar la propuesta hablando sobre el cliente y sus situaciones actuales. Es decir, sus necesidades. Luego vamos a hablar de esa situación en el futuro que va a lograr gracias a nosotros. Ok. Es decir, los resultados que va a obtener. Ahora es tiempo para hablar de la solución. Ok. Vincular la solución con las necesidades. Destacar los puntos de diferenciación dentro de la solución. Y hablar de evidencia, casos de éxito, testimonios antes de la página del precio. Ok. Entonces, ahí ustedes tienen los seis puntos de una receta irresistible de una propuesta comercial para resumir de nuevo. Número uno. Aroba tu propuesta por dos horas con condimentos de diferenciación. Ok. Explicar por qué ustedes son diferentes. No es todo precio. Ok. Hay muchos puntos importantes donde vamos a pagar más. Dos. Corta tus párrafos largos de texto en infografías y ayudas visuales. Porque somos visuales. Ok. La mayoría de la comunicación no es verbal. Y una imagen vale más de mil palabras, chicos. Ok. Nadie quiere una propuesta llena de texto. Nadie. Es terrible. Número tres. Agrega media tasa de agencia. Ok. Mostra a tu cliente que si ellos no toman decisiones ya, ¿cuáles son las consecuencias que va a pasar? O sea, cuatro, usar evidencia para generar confianza, casos de éxito y testimonios. Cinco, complementa una propuesta física con una propuesta en video. Ok. Siempre es algo más llamativo, más novedoso. Y finalmente, chicos, los cuatro atributos de una propuesta comercial de alto impacto son necesarios. Resultado, solución y evidencia. Genial. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo en esta sesión. Y si esta fue tu primera vez, recuerda que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente, te invito a mi página, masventasb2b.com, donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi minicurso Ventas B2B. Empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Incluso, módulo tres de este minicurso está enfocado en la propuesta. Ok. Hay muchos tips. Hay tips adicionales que no están dentro de este podcast, en módulo tres de este minicurso. Y si te gustó este episodio, no olvides, compártelo en las redes sociales. Y etiqueta a amigos, ok, que quieran mejorar sus propuestas, que aún no tienen una propuesta comercial irresistible. Aquí hay muy buenos tips, obviamente. Listo. Muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y recuerda, es tiempo para vender diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!